La música es compartir, una melodía necesita una armonía, un piano de un bajo y un músico de amigas. Tengo la bendición de contar con compañeros que se volvieron mis hermanos, parte de mi familia musical. La tres power de la power, para que respeten, para que aprendan pecaos. Ella tiene como una obra, un don que Dios le dio, que ganache a la persona y no tiene que cantar. Todo lo que ha logrado es de aplaudir. Daniela se come al mundo con zapato y todo, de verdad. ¿Qué es mi niño, Antáne? Ya está, ya aprendí, ya aprendí. No he escuchado a Daniela, siempre dice lo que piensa y eso me gusta de ella y es cariñosa. Mi hermana Daniela, ña ñay. Es un artista natural, es algo que tienes que nacer con eso. Entonces, Daniela lo tiene, o sea, es un artista completa, un artista netamente natural. Mi directora musical es mi mejor amiga. ¡Grábala! Este es mi madre. Le voy a dar su lugar, ¿me entiendes? Que no le gusta a los demás, es así. ¡Ña! Siente. Su mamá fue y sigue siendo una de mis maestras. Yo tengo dos hijas, ¿no? Una que yo tuve y otra que Dios me regaló. Siempre digo así, ¿no? Dios me regaló a Daniela y me regaló a mi hija, ¿no? Tengo la suerte de tener maestros que se convirtieron en padres y madres en esta carrera. Tuve la bendición de aprender de mucha gente. Gente que me dio una visión distinta. Una perspectiva que me permite proyectar mis sueños tal y como imagino las cosas. Como me dijo papá Tito, todo es posible solo si tú te atreves. Dani, Daniela, ¿estás ahí? Te felicito. Son 16 años de carrera que tienes junto a tu público bonito que está ahí. ¡Saludos, Perú! Dani, sabes que te amo con todo mi corazón. Siempre te voy a apoyar hasta el último día que esté yo en esta tierra. Y te digo que para mí, como te bauticé, la más que canta, sigue cantando, sigue cosechando éxito por todo el mundo. Te amo, Mera. ¡Hola, papacito! ¿Por qué te portas así después de tanto tiempo? ¿Cómo es posible que no te acuerdes de lo nuestro? Seguramente que al tenerme enfrente y muy dentro morías Por sacar del fondo de tu piel besos que me debías ¿De qué te vale fingir si tu cuerpo no miente? Yo te muevo a sentir ese calor de siempre Porque en tus ojos pude ver el fuego que en mi pecho ardía Y si te toco puedo imaginarme lo que pasaría ¿Cómo dice? ¡Eso es posible que no te acuerdes de lo nuestro día! Razones para devolverme de esa boca que fue mía Mi piel con piel a la medida La mano, la mano, la escondida Si te atreves a tenerme Mi nombre te recorrería el cuerpo entero Para siempre Y hoy que estamos fuerte al frente Tu piel me enseñaría a quererte Si tú te atreves La, 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 la Uh, uh, uuuh El dolor se queda en mí Como fuego en la hoguera Cuando tú me haces sentir Lo que de mí deseas Lo que pasa aquí entre tú y yo va más allá del tiempo Yo sé de tu voz para que te tenga como quiero Si tú te atres, te daría razones para devolverme esa boca Que fue mía y te cumplirá la medida La mano hasta la una escondida Si te atres a tenerme, mi nombre te recorrería el cuerpo entero Para siempre, y hoy que estamos frente a frente Tu piel me enseñará a quererte Tu piel me enseñará a quererte Y la gente de Perú no voy a dar Oye Susana, dame tu mamá Si tú te atreves, me enseñará a quererte Qué dulce que es de mí Si tú te atreves Para sentir que aún recuerda la noche de pasión que ayer viví Tu piel me enseñará a quererte Si tú te atreves Si tú te atreves Si tú te atreves, mi vida, mi corazón te entregaría Si tú te atreves Súbalo pa' que tú veas De verdad mi me actuales Y el bombe Si tú te atreves Si tú te atreves Oye Susana, dame tu mamá Si tú te atreves Si tú te atreves Si tú te atreves Esas son las Mundo Si tú te atreves Sula El señor, millones de veces Campeón mundial Declan Guzmán Veo a muchos amigos a lo lejos Un beso grande para mis amigos Mi familia, mi madre, mi abuela Mis clubes de faz Mis hermosos Darkour sin filtro Mis bellos Darkourters también Y a todos, a todos, a todos Muchísimas gracias Por estar esa noche conmigo Y la que viene a continuación Hola mi amor Es una de ellas Quiero presentarla como se debe Porque es una grande también Y la canción que vamos a hacer juntas Es una que ha marcado muchísimo Nuestras vidas y nuestra historia Así que con ustedes La gran Caridad Plaza ¿Qué tengo que hacer? Pues dile Mira papito El sufrimiento es opcional Así que Bye 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 Cuando te fuiste muchacho Mano más arriba así Mano más arriba así Mano más arriba así Me puse la guarda Con la escurita retera Mira Te fuiste y ya no me importa Pero te fuiste y ya no te quiero Las cosas son como son Y voy a reemplazar un viejo amor Por otro nuevo Cuando te fuiste muchacho Tomé mi cartera Me puse una falda Tacona y cogí carretera Si te dejan por la otra No importa Búscate un papito nuevo Que si llegas va a quedarse Que bueno Y si se va Que se vaya Comienza de nuevo Cintura 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 Me puse una falda Tacona y cogí carretera ¡Cintura, cintura, cintura, cintura! A ver, cintura, cintura, cintura Me puse una falda Tacona y cogí carretera Y tú Y tú Eso, manito Eso Eso Me puse una falda Tacona y cogí carretera Mira, tráigame acá No me da vergüenza Ay, ¿por qué? No me da pena Es que yo soy muy tímida Mami Tienes que darme la receta Porque tú sabes que cuando los hombres Es que yo soy muy tímida Se portan mal Siempre regresan a nosotras Y encima a misios Y llegan con la maletica Hay hombres buenos esta noche Máneme arriba los hombres buenos ¿Y dónde están las mujeres? Eso Llevan con su maletica Y le digo Coge la ruedita Con tu maletica Coge tu asita Y chao Ahora no tienes un medio que haces acá No, si no es Le digo, mía Recuerda que aquella noche Cuando ya te despedías Me dijiste que el futuro para mí Ya no existía Y si tú me dieras ahora Entonces yo te diría Conmigo no hay vuelta a carne Y aunque me hagas No hay que pasar Regresar con quien No seas iluso Pa' tan y pa' coger impulso Tanto tiempo disfrutamos de este amor Pero ya pasó Ya se me olvidó Regresar con quien No seas iluso Pa' tan y pa' coger impulso Pa' tan y pa' coger impulso Pa' tan y pa' coger impulso Regresar con quien No seas iluso Pa' tan y pa' coger impulso Regresar con quien No seas iluso Pa' tan y pa' coger impulso Debesar con quien Debesar con quien No seas iluso Debesar con quien Pa' tan y pa' coger impulso Y me encontró Y me encontró un cholito lindo Que cuando algo me decía Mi cuerpo se estremecía Pues él me regaló La otra parte de mi vida De mi vida De mi vida Perú La voz senior Y la voz kids Me ha dejado muchos amigos Ha sido una de las mejores Experiencias de mi vida Hasta ahora Y que me ha enseñado Muchísimo El verdadero significado De inspirar a las personas Lo importante Y valioso Que es emitir una opinión Lo importante Que es Regalarle un mensaje bonito A alguien para salvarlo Para ayudarlo Y para contribuir A que ese camino Sea un poco más feliz Y alegre ¿La están pasando bien? ¿Sí o no? ¿No los oigo? ¿La están pasando bien? ¿Sí o no? Que se sienta Mira Dice Dani Me tatué por ti Te quiero Ay Hermoso Yo tengo como Tres o cuatro fans Que se han tatuado Mi nombre Mi firma Están un poco locos Como yo Evidentemente Tienen que entender Que yo soy un poco Segatona Dice Hermosa Te llevo tatuada Ay mis darkorte Son besos gigantes Mis infiltros maravillosas Que nunca faltan También Y hablando de familia Y de amigos musicales Yo les dije Que tenía una sorpresa Para ustedes ¿Verdad? Que había un artista Internacional Invitado esta noche ¿Quieren saber De quién estoy hablando? Sí Y estoy segura Que ustedes han escuchado Esta canción Que dice Estamos en peligro De que no haya marcha atrás Daniela Estamos en peligro De que no haya marcha atrás Tu cuerpo y mi cuerpo No se quieren despegar Tenemos cada corazón A punto de estallar Señoras y señores Señoras y señores El clave Conocerte fue una cosa Para mí la más hermosa A tu lado yo me siento Yo me siento tan feliz De nube a nube El amor lleva mi corazón Directo hasta tu pecho Es el destino que nos aleja del dolor Lo cierto es vida mía Que hoy mis manos te reciban Desde el cielo la alegría Ese beso que se duerme en tu calor Y no fue cosa de suerte Ya lo que saco de mi mente Hoy me siento más fuerte con tenerte Y no me canso de quererte Lo pasado en el pasado Quiero despertar siempre a tu lado Si por fin nos encontramos Te amo no estaré de más Abre el corazón Déjame pasar Mírame y no Ya le di la vuelta al sol El tiempo pasó De esperarte me enseñó Que la lluvia es aparente Todo será mejor El cielo está nublado Pero con probabilidad de amor Oh no Perú De cara a la vida hoy Te digo amiga mía Que todo te lo daría Si contaras con mi nombre este amor Lleguemos todo en el pasado Quiero despertar siempre a tu lado Si por fin nos encontramos Un pegamo no estará de más Abre el corazón Déjame pasar Mírame y no No voy a saludar Ya le di la vuelta al sol El tiempo pasó De esperarte me enseñó Que la lluvia es aparente Todo será mejor El cielo está nublado Pero con probabilidad de amor Abre el corazón Déjame pasar Mírame y no No voy a saludar También le di la vuelta al sol El tiempo pasó Esperarte me enseñó Que la lluvia es aparente Todo será mejor El cielo está nublado Pero con probabilidad de amor El cielo está nublado Pero con probable de amor Pero con probabilidad de amor Hey love Super Abre tu corazón No vaya a saludar Que hay probabilidad de amor Probabilidad de que me quieras Decide que hubiera solo un poco tu corazón Abre tu corazón, no vayas a dudar Que hay probabilidad de amor Contigo no se falta nada Contigo la soledad ya se acabó Abre tu corazón, no vayas a dudar Que hay probabilidad de amor Si el bien te falló Esa historia en el pasado se quedó Abre tu corazón, no vayas a dudar Que hay probabilidad de amor Amiga mía, tan solo pretendo Que cuentes con mi amor Y esto que te traigo está Ya no ha pasado, es pasado Yo quiero estar a tu lado No hay probabilidad Solamente yo te pido una oportunidad No hay probabilidad Ya le di la vuelta al sol y el tiempo pasó No hay probabilidad Mi amor Conocerte fue una cosa Para mí la más hermosa A tu lado yo me siento Yo me siento tan feliz Señoras y señores Señoras y señores en clave A continuación A continuación Ustedes lo conocen Y estoy segura que los va a poner a bailar Y a disfrutar Es un gran amigo Un gran compañero Un hermano Que me abrió no solamente las puertas De su casa Sino también las puertas de su corazón Estoy hablando nada más y nada menos Que el señor Cristian Jain Compañero Compañero Buenas noches lindas Regalame una bulla Una bulla Una bulla El amor es así Desde que me conozco Nadie me hace sentir Lo que hice en tus ojos Cuando me hablas de tu vida Y si supieras que me muero Por tenerte junto a mí Y ya no puedo guardar este secreto El amor es así Es como una sorpresa Lo que diga la gente A mí no me interesa Solo de estar contigo Ser lo que nunca has tenido Yo me quedo junto a ti Y toda la noche la paso bailando contigo Dejé colgado en el cielo En una nube mi nombre Y en tu mirada una canción ¡Mala barriga! ¡Oy que te lo canso! Es el ritmo de mi corazón Dime si la escucha Es el ritmo de mi corazón Este pasito Daniela Este pasito ¿Cómo lo dice? ¡Ey! ¡Carrito! ¿Dónde está la mancha más alegre? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Luego yo dice El amor es así Es como una sorpresa Y lo que diga la gente A mí no me interesa Solo de estar contigo Ser lo que nunca has tenido Yo me quedo junto a ti Y toda la noche la paso bailando contigo Dejé colgado en el cielo En una nube mi nombre En tu mirada una canción ¡Oy que te la canso! Oh, 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 oh Es el ritmo de mi corazón Dime si la escucha Oh, 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 oh Es el ritmo de mi corazón Yo quiero que te regale con una bulla a la más hermosa La verdad, Daniela Bar con una bulla Y ahora sí, todo el mundo con las manos para arriba Con las manos para arriba, ¿cómo dices? He colgado en cielo, en una nube Y en tu mirada una canción ¡Hoy que te la canto! Es el ritmo de mi corazón ¡Cántalo, Lima, como dices! Es el ritmo de mi corazón ¡Qué rico! ¡Grupo cinco! ¡Con mi hermanita, Daniela Garcúz! ¡Qué rico! ¿Dónde está la marcha más alegre? ¿Dónde está la marcha más alegre?